¿Qué es el alacrán? Estamos con más de 280 especies diferentes y en el mundo hay alrededor de 2000 para que vea usted la riqueza de la biodiversidad de alacranes que existe en México. Es uno de los países más ricos y más biodiversos en términos de especies diferentes de alacranes. En el veneno de los alacranes existen unos péptidos que reconocen el sistema de las células excitables del organismo, sobre todo músculo y nervio, y causan problemas en la comunicación que hay entre esas células. Entonces la persona manifiesta una serie de sintomatología como sensación de pelos en la garganta, escorrimiento nasal, lacrimeo, tiene problemas respiratorios. Y en casos un poco más graves puede tener un problema cardíaco o un edema pulmonar, que si no es tratado en tiempo puede llevar a la víctima a la muerte. Luego la gente tiene una idea equivocada de que puede tratar el piquete del alacrán por medicamento casero, con tés o cosas que aplican al individuo. Y eso no resuelve el problema. Un alacrán peligroso que pica a una persona, si no tienes el antiveneno específico, puede estar en riesgo de vida. La gran mayoría de los alacranes no tienen toxinas para los mamíferos, para los humanos. Tienen toxinas para los artrópidos de los cuales se alimentan otros bichitos, larvas, moscas, etc. Entonces nosotros lo que hemos hecho durante estos 40 años ha sido conseguir el veneno del alacrán, separar el veneno por cromatografía, identificar desde el punto de vista químico cuáles son esos componentes, cuál es la composición, cómo están esos aminoácidos colocados para formar las toxinas, las proteínas tóxicas. Y buscamos entender cuál es el mecanismo de acción a nivel molecular. Hemos descubierto toda una gama de cosas que están presentes en el veneno del alacrán, que no necesariamente son malos para el humano, pero que necesitamos conocernos para ver si los podemos usar o no en beneficio de nosotros o en beneficio de la agricultura. Todos los alacrán tienen veneno y al picar a la persona, humano o no humano, causan algunos problemas. Pero hay unos que no matan a los humanos y hay otros que sí. Los que potencialmente pueden matar son los que están en la parte del Océano Pacífico. O sea, el desarrollo de una tecnología innovativa como esa de regenerar un antiveneno ha requerido muchísimos años de trabajo y un conocimiento previo sin el cual no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo actualmente. Nosotros sabemos actualmente que de las especies peligrosas del veneno de los alacrán existen un par, uno, dos, tres componentes que se necesitan neutralizar y si nosotros tenemos un anticuerpo específico que neutraliza a heces, el veneno de la alacrán ya no mata al individuo y eso es lo que estamos buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!